¿Te fueron infiel? Si ¿Te fueron infiel? Córtate el pelo Y luce los cuernos Pasado de lanza Adiós, cachudo En otra rara noticia Noticia, 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 noticia Noticia, noticia, noticia Fui a España Hagan sus preguntas ¿Haya sol, todos, Dios? Solo los amigos se disentió Pero también me sorprendió Que existen los tíos de verdad ¿Pensaban que eras del pasado? Si, porque no iba vestido de luce Y lo decía tío a cada rato ¿Que robaron el oro? Lo escondí Pero aún así me lo he quitado Es cierto que comen Tres veces al día Hasta cuatro veces Jennifer López y Ben Affleck Firman contrato prematrimonial Con una cláusula Jennifer López Lo hizo firmar una cláusula Donde dice que deben tener Intimidad Cuatro veces por semana Chicos Así yo como que El vato premio o castigo Dice Aparato reproductor masculino Que no se malinterprete Chicos Que no se malinterprete No me asustes Y aunque usted no lo crea No, no, no No me lo va a creer En otras noticias Como limón de taquería Ben Affleck termina agotando En su luna de miel Chicos A la madre Pobre hombre Pobre hombre Chicos Pobre hombre Hashtag fuerza Ben Affleck Ayúdenme Me gustas Alguien Gusta Quiero que seas Mi novio Sea Eres muy guapa ¿Ves? Tu teclado XD Es neta Es neta A la madre ¿Qué hice? What the fuck bro ¿No vas a hacer nada? Goku está golpeando A la gente A la que le importas Maleado banda No, no Maleado banda Maleado Maleado Imbécil Te crees muy gracioso Dios mío En un rato será noche Otra vez Conozca sus límites Joven Wayne Comentarios Javier Mercedes Antes era el caballero de la noche Y ahora le da miedo A la madre Lili Morales ¿Quién dijo que necesitaba ser de noche? A la noche Chicos No Ala 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 Fuerte por Sno-Sno ¿Qué de ba- Jajajajajajaja A la madre Jajajaja El bato premio o castigo Dice Mientras tanto En las publicaciones ¿Alguien sabe cómo puedo pasar mi dinero de GTA A mi cuenta de banco? Jajajajaja ¿Qué de ba- Dios ¿Qué de ba- Dios Jajaja El pendejo El pendejo Aparato reproductor femenino Aparato reproductor femenino La faena de J-Lo A la Lo ha absorbido Jajajajaja A la madre Jajajajaja 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 No dejar descansar a Ben Affleck Warner Bros Y DC Comics Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja A la madre Jajajajajajaja ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Me voy a morir solo y feo y… Muerto? ¿Ya, güey? Me arde Jajajajajajajajajajajaja A la madre A la madre A la madre Sin comentarios Sin comentarios, chicos Sin comentarios ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¿Los feos también merecemos un hola? Claro que sí ¡Claro que sí, gente! Más respeto con los suques Oye, eso es un insulto para mí Oh my God Oh my God Oh my God, agua que... ¿Qué demonios? Locas, locas, sí Mientras tanto en el YouTube Citas de Sigmund Freud Que dicen mucho sobre nosotros Quien carece de... Habla de anime, ¿qué? ¿Qué? A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Falta el respeto a los suscriptores, van ¿Qué dijiste, wey? No, nada, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás Yo no publico mis logros Publico pendejadas y estupideces Para que piensen que no tengo futuro Porque la gente odia el progreso de otros Y porque no tengo La verdad, las cosas como son Mamá, ¿soy feo? Ya te dije que en la calle no me llames mamá Hola, hola Top 9 animales más épicos de la historia Número 7 Perro amante del prójimo Ay, 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 ay Perro amante del prójimo Este perro con chazumar es un cristiano de corazón Por lo cual es un fiel creente aplicador de la frase Amarás a tu prójimo como a ti mismo Siendo un perro super amable y servicial Ojalá nunca cambia el cuidado Mientras tanto, en el YouTube Haz esto y te crecerá la tu... 12 centímetros 18 centímetros Interesante Excelentes resultados Ahora me llega hasta el suelo Porque se me cayó ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios, chicos? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Mujeres? No, amigo Yo no conozco a esa notación matemática ¿Cuál es su fórmula? ¿Se puede graficar en un plano cartesiano? ¿En cuál rama de la matemática se usa? Yo creo que eso debe estar mal Porque nunca me lo enseñaron Y tampoco lo vi en videos ni libros Sobre matemáticas avanzadas Desde aquí se te ve lo virgen, Steven Las mujeres No voy a tener autoestima Si vuestro prototipo de chica es así Maldito Machista o opresor Nosotras las mujeres somos libres de expresar y liberar Nuestra naturaleza como nosotras decidamos Hombres Azú, azú Increíble fisicaso, mi rey Me voy a poner como tú Ojo, ay, ay, ay Magapés Y nunca lo hacen Oscar Pero no llora Malditos hombres, todos son unos canallas A ver, ¿qué hay en el cajón? Ay, mira lo que me encontré Abuela, no A ver, aquí es una